Gracias por ver el video. Y se ha acrecentado de un tiempo la fecha, pero realmente está conmigo, con esta sensación que tengo como de desesperación y de, tiene ya bastante razón. Como por angustia, me enojo, no puedo llorar, no he puesto trabajo dormir, no he puesto trabajo despertar. He pensado si estoy deprimida, he pensado si tal vez es así por los problemas que tengo, no sé, en realidad no, no sé, solo estoy muy, 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 muy enojada. Por todo, me enojan personas genocanas como me enojan personas que conozco, me enojan situaciones, me enojan cosas que me cuentan. Es algo que a veces siento que me desborda. Y no sé si lo que me desborda es como la sensación, o lo que lo provoca, o la combinación de ambas, o que realmente habita el momento donde dirán dónde estoy, o... Es que estoy guarda que me está haciendo vieja, no sé, hay varios posibles factores, ¿no? Lo concreto es que estoy muy enojada.